...y de la voluntad revolucionaria, recuerdo de esos hombres, que son siempre el mejor mensaje para no aguarde a la policía. Y para que... ...y de la voluntad revolucionaria, recuerdo de esos hombres, que son siempre el mejor mensaje para no aguarde a la policía. Yo creo que no debemos olvidar nunca los años en que la formación de estudiantes universitarios de Perú... ...he hecho mandar en su dirección de cultura y se movilizó para la creación del cine de la Universidad de Navarra... ...fue una calidad, un líder y un trabajo y un editor de un profesor que mi generación no puede olvidar... ...no se me ha mandado por aquí. Crítico decía, se trata de asegurar que las nuevas generaciones no perdieran la oportunidad de tener no solo buen cine, cosa que era prácticamente imposible en las salas comerciales... ...pero... ...yo el cine ha organizado como una colección... ...y al menos tomamos leche, tomamos los productos... ...o por lo menos descubrimos cameos. ...es que no se ha ido como Julio García Pérez, que había venido a estudiar cine al Centro Perimental bajo... ...en eso, a su final, en esto. Y, como nos conocíamos en la universidad, éramos amigos, comenzamos a planear ir un poco más lejos. Y ese era un poco más lejos que estaba condicionado. ¿Yo le conocí a Julio? Tipo, sí. Y el que tú me dijo, este es el que tiene realmente un entusiasmo enorme que se ha formado allá y no debemos hacer nada sin esperar. Empezamos a parar a Julio como quien espera a un enviado del cielo. Usted estuvo al presidente Belicay en dos períodos muy significativos, de 1959 a 1981. Después fue nuestro embajador ante la UNESCO. Y nuevamente en el 91 asumió la rectoría del Instituto Cubano Bárcetio Cinematográfico de Belicay. Y yo me pregunto, ¿por qué hubiera estado inconsciado estos diez años? ¿Aceptó nuevamente el resto del Instituto Cubano Bárcetio?